¿Cómo entender llamar a una asambleísta corrupta y ladrona, poner una denuncia en fiscalía y luego tomarse fotos con ella? Son los tres hitos que tienen que identificarse dentro de este proceso. Efectivamente, en su momento el presidente realizó una acusación y luego la recogió. La recogió efectivamente, pues no podemos decir una cosa distinta en este caso, al punto pues que, claro, que en ese momento hubo un error que tuvo después que reconocerse. Con respecto al último hecho, a lo que usted señala, yo no he visto directamente, por lo tanto pues no podría mencionar en este caso si estuvieron o no dentro del mismo espacio o la misma actividad.